Una vez, en un pintoresco pueblito conocido por sus peculiaridades, vivía un joven llamado Banana Blake. Banana Blake no era un vendedor de frutas común, tenía una tienda dedicada exclusivamente a la venta de plátanos en todas sus formas y tamaños. Y a unas cuantas calles de distancia, en una tienda igualmente inusual, vivía una chica llamada Mango Molly, que vendía los mangos más jugosos que se pudieran probar. Banana Blake y Mango Molly tenían un tipo especial de amor floreciendo entre ellos, tan dulce como las frutas que vendían. Sin embargo, había un giro jugoso en esta historia, la madrastra de Molly, Túnel Tova, trabajaba en un misterioso túnel subterráneo y era una firme creyente en los valores tradicionales y desaprobaba los matrimonios por amor. Una soleada tarde, Banana Blake y Mango Molly decidieron dar un paseo en bicicleta por el pueblo. Sin embargo, no sabían que su historia de amor iba a tomar un giro hilarantemente inesperado. Regresaron a la casa de Molly, con las mejillas sonrosadas por el viento y sus risas llenando el aire. Cuando se acercaron para darse un rápido beso, no sabían que Túnel Tova estaba acechando detrás de las cortinas con sus ojos desaprobadores fijos en la pareja. La madre de Molly no era de las que ocultaba sus emociones, así que corrió hacia la puerta principal, con el ceño fruncido, y la abrió de golpe. ¿Qué estás haciendo con este chico? Demandó. Molly y Blake, con los ojos muy abiertos y ahora un poco nerviosos, se miraron. Entraron en la casa, y de repente, la atmósfera en la casa se volvió tensa como la piel de un plátano en un día caluroso. El padre de Molly estaba convenientemente ausente, un hombre que tenía opiniones fuertes en contra de los matrimonios por amor. La situación estaba madura para un caos cómico. Una vez dentro, todos se sentaron a la mesa del comedor, con las sillas incómodamente cerca. Molly y Blake se susurraron, ideando un plan para ganarse a la madre de Molly. Mientras comenzaba la conversación, Blake se dio cuenta de que la naturaleza llamaba en los momentos más inconvenientes, e hizo una pregunta educada sobre la ubicación del baño. Túnel Tova, con una mirada de irritación, le indicó la dirección correcta. Mientras Blake estaba ausente, la madre de Molly dio su oportunidad. Se levantó de la mesa y llamó a Molly para que la acompañara a la cocina. Una vez estuvieron a solas, se inclinó y le susurró, Molly, tu padre nunca aprobaría esto. Deberías escucharme. Molly intentó razonar con ella, pero la insistencia de su madre era tan terca como un plátano demasiado maduro. No quería renunciar a su amor por Blake, pero tampoco quería decepcionar a su madrastra. Después de su conversación sincera, Molly y su madre regresaron a la mesa del comedor, donde encontraron a Blake esperando pacientemente. La madrastra de Molly puso su mejor cara de póker, pero Molly podía percibir que algo no estaba bien. En un intento por romper el hielo, Molly decidió servir el almuerzo. Mientras comían, la risa llenó la habitación mientras recordaban los momentos tontos que habían compartido durante su paseo en bicicleta. Pero entonces, en una comedia de errores, la madre de Molly, que había estado actuando de manera un poco peculiar todo el tiempo, fingió dejar caer algo al suelo. Sin pensarlo dos veces, se agachó bajo la mesa para recuperarlo, dejando a Molly y Blake perplejos. Mientras túnel toba continuaba con sus payasadas debajo de la mesa, intentaba enviar señales a Blake, indicando que no estaba completamente en contra de su amor. Blake, que hacía lo imposible por no reír, no podía comprender completamente la situación. Pensó que todo era parte de la personalidad excéntrica de la madre de Molly. Finalmente, túnel toba emergió de debajo de la mesa con una sonrisa traviesa. Toda la escena era tan extraña e inesperada que incluso Molly tuvo que contener una risita. La tensión en la habitación se había transformado en una comedia ligera, gracias a las payasadas de túnel toba. La madrastra de Molly, al ver la risa en los ojos de su hija, no pudo evitar sentirse un poco más aceptante del amor de la pareja. A medida que la comida llegaba a su fin, compartieron historias, se rieron y se conocieron mejor. Estaba claro que el amor podía ser tan dulce y encantador como las frutas que vendían en sus respectivas tiendas. La historia de banana Blake y mango Molly se convirtió en una leyenda en su peculiar pueblo, un cuento de amor que ni las circunstancias más inusuales podían separar. Y túnel toba, bueno, tal vez comenzó como un obstáculo, pero terminó siendo el ingrediente secreto que hizo que su historia de amor fuera aún más especial. Al final, el amor triunfó y la comedia de errores que se desencadenó en la mesa del comedor ese día se convirtió en un recuerdo querido para banana Blake, mango Molly y también túnel toba. Y en un pueblo lleno de rarezas, su amor era lo más extraordinario de todo. Y así, la historia de amor de banana Blake y mango Molly continuó, llena de risas, sorpresas y mucha fruta deliciosa. Subscribe to Clap Biden, like, share, comment. For more funny comments like this thanks from Clap Biden, Clap Biden, Clap Biden, Clap Biden, thanks.